Demanda bomba de Ashraf contra Manuel Cortés y la hija de Raquel Boyo con bombazo final por Ashraf y Telecinco. Bueno, atentos a la última hora que no deja de ser sorprendente. Ya sabéis que Ashraf ha sido el protagonista indiscutible del último debate de Supervivientes donde estamos viendo un reventamiento global 17 contra 1. No sé si esto a nivel 12 meses, 12 causas, media sed, estará dentro de las políticas internas de una empresa y sobre todo unas políticas anti-bullying y anti-acoso porque lo que estamos viendo me parece un reventamiento máximo lo que tienen todos. Especialmente a Dara y los hijos de Raquel Boyo en el caso de Manuel Cortés y de Alma se han lucido desde luego que Manuel tiene unos indicios bastante graves para dictaminar que es una persona a la que deberíamos de tener muy lejos. Bueno, comentarios como tú haces que me comporte así. Es como Manuel Cortés justifica su comportamiento violento y completamente salido de tono en contra del prometido de Isa Pantoja. El motivo, ya sabéis, esa gran bronca donde a voz en mitad de la playa Alma Boyo, la hija de Raquel, casi va y le pega, vamos, y va como a agredir a Ashraf. Al final Ashraf, bueno, a Dara se mete por medio para que la pelea no vaya a mayores, pero todo acaba aún peor cuando Ashraf le dice pero si los únicos que habéis hablado de vuestra familia sois vosotros, que os habéis hecho un deluxe, no yo. Y ahí es cuando dice Manuel que el hermano de Ashraf va contando en Sálvame Deluxe que tuvo una relación íntima con Isa Pantoja, cosa que es completamente falsa porque el hermano de Ashraf nunca ha dicho eso. Pero bueno, finalmente el vídeo ha desencadenado en un Ashraf completamente flipando porque claro, se trata de la primera vez en la que se sienta a ver vídeos de lo que ha sucedido, no lleva ni 48 horas fuera del concurso, evidentemente está viendo ahora mismo todo lo que ha pasado dentro y el resto del tiempo ha estado disfrutando de su familia. Pues bien, cuando se ha enterado de la gravedad del asunto, ha llegado a decir ante la Cámara esto es demandable. Algo que sin duda alguna no ha pasado desapercibido porque como sabéis, bueno, este tipo de cosas podrían perfectamente acabar en los tribunales. Primero se está acusando de algo muy grave a una persona que no ha dicho semejante cosa, que me parece una barbaridad. En segundo lugar, se está hablando de unas maneras de alguien que ni siquiera se ha podido defender porque justamente esta parte de la discusión Ashraf se ve como se aparta del grupo y se tapa los oídos para no escuchar las andeces que dice el resto del grupo. Y la última en discordia ha sido Alma Boyo, que no se acuerda de ella ya ni su abuela, pero en este caso decide ella coger el micrófono y se pone a decirle a Ashraf que vaya tela, que ha sido un provocador, que durante todo el concurso que mal ha quedado porque luego ha acabado diciéndole a Emanuel, bueno, ¿tú por qué crees que todo el mundo se está peleando contigo? ¿No crees que tú algo de culpa habrás tenido? Hombre, evidentemente la culpa es que era el único que hacía fuego, era el único que se levantaba a las 5 de la mañana y eso el resto de concursantes lo estaban viendo. Pero atentos porque me ha sorprendido gratamente en el debate final ver cómo compañeros han retratado a Adara hasta el punto en el que le han llegado a decir a Adara, Adara, tú no has sido una buena superviviente, por eso la cuota final de votaciones para salvar y sobre todo para hacer ganador a Bosco fue tan disparada, fue más de un 60% frente a menos de un 35% que generó a Adara de cara a la gran final. Creo que es el porcentaje menos igualado de la historia de la final del reality. Que por cierto, Arthur es otro que ha puesto de vuelta y media a Adara diciendo, por un lado, que el feeling que tenía con Adara desde hace muchísimo tiempo de repente se acaba cuando Bosco, el martes ese que se salva, estaban los tres nominados y Adara decide alejarse de Arthur para empezar ella a dormir todas las noches con Bosco y tener, pues bueno, parece ser que un acercamiento a modo de me interesa más Bosco de cara a la gran final y efectivamente es lo que ha hecho. Ahora con los 200.000 euros imagino que lo explotará y vivirán la vida loca en España. Pero hay más, hay más porque la bronca monumental de Adara y de Ashraf en la que Ashraf finalmente le dice a Adara que ha sido toda una decepción, que no se esperaba hacer lo que ella ha hecho, que no se esperaba recibir eso de ella y en un momento dado de la entrevista le dice a Ashraf es que yo quiero abandonar porque es que me están acusando de cosas que son mentiras, demuestra lo que estás diciendo de que yo te he tirado almendras a la cara o sea, es que es una acusación muy grave y muy directa y Adara no sabe ni hilar tres frases seguidas constantemente está intentando justificar todo su comportamiento completamente salido de tono diciendo no, es que realmente aquí lo que se ha visto ha sido como esta persona pelea con todo el mundo aquí lo que se ha visto es como Ashraf siempre está con una cara delante y otra detrás es que Ashraf me ha tirado almendras a la cara en el vídeo no se puede apreciar eso, es completamente falso ningún compañero avala las declaraciones de Adara y lo peor es que ella se justifica diciendo no, es que yo me tendré que defender es que no solamente te vas a defender tú hombre, chica, defiéndete pero no con mentiras y sobre todo, ¿vosotros creéis realmente que después de una agresión física en un programa de supervivencia como es Supervivientes lo primero, no lo dice en Honduras allí te callas, allí parece que no te ha agredido ahora llega a España y para echarle mierda dices que te ha agredido y lo mejor, el concurso, ¿vosotros creéis que la organización no se va a dar cuenta de que ha habido una agresión y lo va a expulsar del mismo modo que expulsaron a Yeiza que por cierto es otra marronera de cuidado pero bueno, atentos porque Adara le llega a decir a Ashraf en la gala bueno, en el debate final te sientes acorralado y por eso te quieres ir y todo esto viene a raíz de que Ashraf diga si esto va a seguir así se van a estar bueno, interponiendo incluso delitos en mi persona que yo no he cometido como es una agresión se me está acusando de agredir físicamente a una persona yo me cojo y me voy porque yo no voy a aguantar mentiras de nadie y ella dice que se siente acorralada y tal bueno, yo no sé la verdad hasta qué punto esto es muy normal para mí el tema realities ya está finiquitado en Telecinco visto lo visto creo que es imposible seguir un reality show con dignidad es imposible generar un contenido de calidad con un reality de este tipo porque ya estáis viendo a lo que se dedica han estado todo el debate hablando de Ashraf yo creo que le deberían de subir un poquito más el sueldo porque claro ser el protagonista indiscutible que te atribuyan delitos que no has cometido sumado además a que 17 personas te hagan bullying en un plató eso no está pagado así que bueno no sé qué os parece a mí el último debate desde luego es que ha sido repulsivo Alma advirtiendo al presentador pero tía tú de dónde has salido tú quién te crees que eres ha llegado a decirle a John Aramendi John a mí no me metas en el mismo saco y no hables de ellos metiéndome a mí y a mi hermano porque realmente mi hermano es una persona y yo soy otra pero ¿qué estás hablando? en fin no sé qué más contaros desde luego es que ya está todo visto y comprobado con este debate final lo que se ha dejado en evidencia por un lado es que el concurso del resto de 16 personas ha pasado desapercibido que Adara se ha equivocado de concurso se pensaba que estaba en la isla de las tentaciones en un gran hermano VIP y bueno se ha equivocado Supervivientes no es para ella todos los concursantes han dictaminado que como Supervivientes es una auténtica bazofia y que Ashraf no solamente ha sido un buen superviviente sino que ha sido el único merecedor del premio como siempre os digo suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos ¡Suscríbete al canal!